Sin conocimiento, puedes estar adorando a un Dios falso, haber creído un falso evangelio y haberte vuelto un falso converso que está caminando en una falsa salvación y que acaba en el infierno. Porque lo único que está creyendo es una mentira. El conocimiento es de suma importancia, hermano. Y yo quiero empezar antes de ir punto a punto, diciéndote una cosa. Si no te gusta leer, deja la fe cristiana. Porque lo que Dios nos dejó para conocerlo es un libro. Es un libro. Es tan importante que para llevar cautiva a las personas, la iglesia católica romana por muchos siglos solo tenía la Biblia en latín. Para que el conocimiento no llegara a la gente. Y ponían presos aquellos que la estaban traduciendo a alemán o al inglés. Pero trajo libertad al pueblo cuando se tradujo la escritura al alemán. O cuando se tradujo al inglés, los ojos fueron abiertos. Porque el conocimiento trae libertad. Si no conozco los mandamientos de Dios, no puedo guardar los mandamientos de Dios si no hay gran recompensa. Ah, no leas la Biblia. Pues si no conoces la Biblia, no conoces la ley. Y si no conoces la ley, no restaurarás tu alma, no serás sabio, no alegrarás tu corazón, no tendrás tus ojos alumbrados y no serás recompensado por guardarla. Mira el bien que hace conocer. Conforme ya más conozco la palabra, más sucio me veo. Más lejos me veo de la santidad que debo tener y más me amonesta y más me lleva a caminar. Cuando estoy triste, el conocimiento de la palabra ha traído convicción a mi vida. La falta de conocimiento lleva a eso. A gente estar triste por cosas que la Biblia te hace estar seguro. A estar adorando dioses que no son el de la Biblia. A estar siguiendo pastores que no tienen el parámetro bíblico de un pastor. Pero como no sé cómo debe ser un pastor y se habla bien, ¿no? Pastor, ¿en qué iglesia congrego? En una iglesia bíblica. ¿Y cómo es para que la busque en mi ciudad como la que dice la Biblia? No ves, la gente piensa mucho, pero no sabe nada. Y por eso van viviendo una fe a su rollo y a su manera, porque no tienen conocimiento. Necesitamos conocer la verdad. Cuando yo estudio las Escrituras me doy cuenta que he ofendido a Dios. Pero si no hay conocimiento, puedo vivir ofendiendo a Dios sin saberlo. Con los yo creo, yo pienso, a mí me parece. Da igual eso. A Dios no le importa ni lo que tú crees, ni lo que tú piensas, ni lo que a ti te parece. Importa lo que Él ha dicho. El conocimiento de la doctrina conduce a la santidad. Sin conocimiento no hay santidad. Sin conocimiento no hay santidad. Mira la palabra de Pablo a Tito. Tito 1.1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento pleno de la verdad conduce a la piedad. Como yo dije, hay personas que no sabían que pecaban contra Dios porque no conocían algunas cosas. Porque hermano, debes conocer la palabra para saber si estás pecando contra Dios. Porque en la cultura en que vivimos nada es pecado. Necesitamos conocimiento. Para que nuestra alma sea restaurada. Para que confiemos en las promesas de Dios. Para que crezcamos en santidad. Sabiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Para que conozcamos los atributos de nuestro Dios. Para que podamos caminar conforme a su voluntad. Para que podamos cumplir la gran comisión. Para que podamos adquirir sabiduría. Para que podamos ser libres de falsos maestros y de falsas doctrinas y de herejías. Para que podamos caminar como creyentes en crecimiento. Para que no nos perdamos por falta de conocimiento. La gran comisión no es dar un folleto. La gran comisión no acaba en el bautismo. La gran comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Te acuerdas cuando dice que abundemos en las palabras de nuestro Señor Jesús? ¿Para qué? Para luego enseñarles a los demás las palabras de nuestro Señor Jesús. Sin conocimiento no hay gran comisión. La gran comisión se queda a medias. Porque la gran comisión es enseñar las palabras de Jesús. Ah, yo no conozco doctrina, pero yo soy un gran evangelista. No, no eres nada. Evangelizar sin conocimiento es un peligro. Cuando estudiamos la palabra, el fin es transformación más que información. La información es importante. Pero sin transformación no tiene peso, hermano. No vale. Dios quiere informarte para transformarte. No informarte para llenar tu cuaderno de notas solamente, sino para que esas notas que tú estás tomando en tu casa las revises de noche y de día. Hasta que todo lo que anotas se vea en tu vida. El conocimiento tiene que ir acompañado de piedad, de carácter, de humildad. Porque no debemos conocer para ser más listos que otros. Conocer para parecer mejor que otros. Debemos conocer para nosotros mismos. Él sabía hasta lo que estaba dentro de nosotros. La pregunta es, ¿mostró soberbia por tener tanto conocimiento? Porque él tenía el carácter apropiado. Y nosotros debemos imitar a Jesús. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.